En principio fue una temporada, la temporada de invernal sería la de julio, te podría decir que mucho mejor que el año pasado, tuvimos muchos visitantes, ya sea el turismo interno que le llamamos, que es de Argentina más que nada, tuvimos muchos visitantes de lo que es Capital Federal, Buenos Aires, y después, bueno, Rosario, Córdoba, Corrientes, Chaco, que son unos de los vecinos que más nos visitan en estas épocas del año, ¿no? ¿Hay un día en particular en que lleguen en cantidad, a diferencia de otro, o es un flujo constante de visitantes? Bueno, nosotros lo que es temporada baja, que le llamamos, y tenemos dos, temporada baja y temporada alta, en vacaciones de julio, que es una de las vacaciones y de las temporadas más visitadas, la que tenemos acá en San Ignacio. Después tenemos temporada baja, pero tenemos un gran afluente los días lunes, que habitualmente son grupos que vienen, vienen subiendo a la provincia, hacen ruinas lo que es todo el día de la mañana, y terminan en Iguazú. Y los días viernes son los que retornan nuevamente a sus lugares, así que hacen la pasada obligada por las ruinas de San Ignacio. ¿Y eso se plasma en los comercios, en los hoteles, o son por ahí turistas que vienen, visitan y ya se van? No, vos sabés que en estas temporadas, se puede decir que en estos años, el turismo de paso, que nosotros les llegamos a decir, se está quedando un poco más en San Ignacio. Hacen más noches, hacen de dos a tres noches por día, lo que pasa que también tenemos más oferta turística para el visitante, ya sean unos atractivos, tenemos parques provinciales, entonces el turista que hace, viene, ya se queda el espectáculo de imagen y sonido, por la noche, se queda alojado en San Ignacio, almuerza, cena y desayuna, y después sigue con sus actividades.